La Alcaldía de Valledupar viene adelantando en los establecimientos educativos del municipio una campaña denominada Valledupar Libre de Discriminación. Adriana Guerrero, una de las promotoras, habló para CNC Noticias Valledupar. Esta actividad hace parte de la campaña Valledupar Libre de Discriminación y es una campaña que busca promover el respeto a las diferencias, la tolerancia a la población LGTB y a toda la población porque toda la población está sujeta a una posible discriminación. Entonces, esta segunda actividad que estamos haciendo en las instituciones, hoy desde el Colegio Andrés Escobar, está permitiendo que los grados décimo y once de sus estudiantes queden esa semillita del respeto, la tolerancia a las diferencias y que ellos sean sujetos de cambio y no solamente eso, sino que ellos puedan llevar ese mensaje a sus familias, a sus amigos, en sus hogares para que esta sociedad sea mejor. La campaña se extenderá por el resto del año a todos los estudiantes de los últimos grados. Que ellos tengan la oportunidad también de conocer nuevas temáticas, de que ellos se van a enfrentar a la universidad y van a conocer personas nuevas y de que también ellos tengan la capacidad de aceptar porque, como decía el eslogan de la campaña, Valledupar está libre de discriminación.